hola que tal familia sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal la isla tv el cantante de música vallenata silvestre dangón habló sobre su retiro de la música el pasado 14 de enero el artista silvestre dangón nacido en urumita la guajira en diciembre del año pasado anunció su retiro de la música en medio de una presentación en el festival nacional de compositores en san juan del cesar expresando las siguientes palabras estaba esperando un sitio ideal para decirlo pero a partir del 14 de enero chao familia volveré cuando lo sienta volveré cuando me sienta diferente y con ganas de hacer algo para ustedes de la manera que se lo merecen porque me lo han dado todo y merecen todo de mí el protagonista de la bioserie de leandro díaz recientemente inauguró el piano bar místico en miami junto al ahogado abelardo de las priella y gilberto santa rosa quien cantó en compañía del urumitero en la canción matilde lina asimismo otros artistas hicieron parte de la apertura del restaurante y también cantaron algunos de sus éxitos como goyo gisela couter junto a su esposo jose gaviria entre otros el artista ahora se dedicará a los negocios y a las empresas que le dejó todo lo que hizo en su vida y en la música sin duda alguna familia los artistas nunca dejan de sorprendernos día tras día por eso tu canal la isla tv te invita a que te suscribas y active la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros vídeos nos vemos en una próxima